Con el auspicio de Aguas Andinas, presentamos ¿Cuál es tu huella? ¿Cuál es tu huella? Hola, ¿cómo están amigos de ¿Cuál es tu huella? ¿Han tratado de minimizar su huella? Por esto, ya de repente se nos puede hacer el crisis Sobre todo, cuando se nos empieza a acumular el reciclaje y ya no sabemos qué más hacer ¡Ojo! Botarlo en la basura No es una alternativa Quiero que empezamos a hacer plantitas Empezamos a reciclar las cajas de huevo Manualidades, que hice con las cajas de huevo también Maceteros ¡Ojo! Hoy vendí el té Las hojas de té, sobre todo negro, sirven un montón de fertilizante Para plantas como las rosas, como las hortensias, como las azaleas Que necesitan que la tierra tenga un poquito más ácida Pero ¿Qué hacer con todo esto? Porque se me va juntando, juntando, no tengo como ir a dejarlo en este minuto, acuérdense el autocuidado, lo más importante. Así es que contacté a mi amiga Janet de Hogar Nizarte y ella nos va a dar algunos consejos para tratar de mantener esto lo más ordenado posible. Soy la Carolina Seyane Escudero, organizadora profesional y fundadora de Hogar Nizarte y hoy vamos a hablar cómo optimizar los espacios de nuestro reciclaje. Para organizar los reciclados es bueno tener estos contenedores plásticos o de cartón o lo que ustedes necesitan. Lo principal es tenerlos etiquetados con el nombre, en este caso papeles, y con una foto. Si es que tienen niños pequeños, para que los niños también ayuden en el reciclaje. En los Delta Packs, lo primero que hay que hacer es enjuagar el interior del envase y luego abrirlo de esta manera, para que queden así planos. Y así dejarlo uno al lado del otro y optimizar el espacio de guardado. Entonces aquí tenemos los Delta Packs, lo guardamos uno al lado del otro. La plata la tenemos que guardar de esta forma, aplastándola con el pie. No así porque ocupa mucho espacio, así optimizamos el espacio de guardado en los contenedores. Las botellas plásticas también se tienen que aplastar y sacar la tapa, y la tapa va en otro contenedor para reciclaje de tapas. Las cajas de cartón, lo ideal es desarmarlas, abrirlas por todos lados y desarmarlas. Y si son muy grandes y no caben en tu punto de reciclaje, en papeles, también las puedes cortar. Y al cortarlas, hacer cuadraditos y dejarlas todas una al lado de otro con los papeles. También al lado del reciclaje de plástico, botella, tengo el reciclaje de ropa. De la ropa que está en mal estado y no se puede donar. Esta ropa es la que está manchada, rota. Esta ropa va para otras empresas que la utilizan, pero no va a la basura. Mientras ordenaba, me puse a pensar en qué otras cosas podemos hacer para tratar de bajar la huella durante esta cuarentena. Y me ha llamado mucho la atención, desde hace ya más de un mes, que nos estamos lavando las manos con mucho cuidado y durante más tiempo de lo que tal vez no hacíamos antes. Pero ojo, porque lo que tenemos que hacer en las recomendaciones es estar entre 20 a 30 segundos lavándonos las manos. ¿Qué hacer entonces? Para que justamente el agua no forra durante 20 o 30 segundos. Me mojamos las manos y una vez que ya hayan pasado la cantidad de segundos suficientes, la volvemos a abrir y nos enfocamos. Algunos de los consejos para tratar de minimizar la huella durante esta cuarentena. ¿Y ustedes qué están haciendo para tener una vida más sustentable durante esta cuarentena? ¿Están tomando acción? Estamos esperando sus videos, sus mensajes para que nos cuenten cómo lo están haciendo. Hola, caro. Mi nombre es Nicolás. Y te cuento. Lo que tengo acá son dos lámparas que quiero arreglar porque necesito una lámpara para mi velador. Y obviamente lo que no quiero hacer es comprar una nueva para generar más basura. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Tenemos una que tiene mal el soquete y una que tiene buenos cables. Y lo que vamos a hacer es poder intercambiarlos para poder dejar una funcional. Hola, Carolina. Ahora que estoy en mi casa con mi familia, estamos haciendo esto de juntar los residuos orgánicos en este bowl durante la semana. Y todos los viernes pasamos a este bowl más grande donde se hace el compost. Vamos echando en los de arriba y en el del medio los residuos lo más cortados posible para que las lombrices puedan comérselos y se forme el humus. En el último de estos bowls se forma una agüita orgánica, una agüita de compost, que sirve para que las plantas crezcan más sanas. Y cuando esto se vuelve compost, se vuelve arenita, se vuelve humus, se le echa a las plantas y las ayuda a crecer también más mejor. Hola, Carolina. ¿Cómo estás? Mi nombre es Laura, soy de La Serena. Y lo que hacemos en mi casa para cuidar el medio ambiente en este contexto de cuarentena es, en primer lugar, planchar toda la ropa de una sola vez y así consumimos menos energía. Y, en segundo lugar, lo que yo hago personalmente es usar la misma ropa varias veces, como no tengo que salir a la calle tan seguido, y así lavar menos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Les gustaron las ideas y los tips? A mí me encantaron, sobre todo esto de planchar una sola vez y lo menos posible. Si, total, no importa, lo estiramos bien con las manos, lo dejamos colgadito con el gancho en la ducha y queda impecable. Estamos esperando sus videos, por supuesto, y sus testimonios respecto de cómo están llevando a cabo una cuarentena responsable. Los pueden mandar a arroa, ¿cuál es tu huella? 24 horas. Ahí los estamos esperando y los vamos a estar compartiendo. Recuerden que durante esta pandemia el autocuidado es muy, pero muy importante. Y una de las medidas de esto, ya lo veíamos también en las experiencias que estábamos revisando, son la protección de este combate del coronavirus, que es el lavado de manos con agua y jabón, por al menos 30 segundos. Esa es una acción que los habitantes de grandes ciudades, de grandes centros urbanos, deberíamos llevar a cabo sin mayor dificultad. Pero en localidades rurales afectadas por la sequía, la realidad es muy, pero muy distinta. Bueno, justamente, queremos conversar sobre la escasez de agua que afecta a nuestro país. Y para eso nos acompaña el abogado y ex subsecretario de Obras Públicas, Juan Eduardo Saldivia. Muchas gracias, Juan Eduardo, por este contacto. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carolina. ¿Qué tal? A ver, comenzar primero con la pregunta de, sabemos que por este estado de emergencia, el gobierno ha congelado o postergado las cuentas del agua de muchos de las personas, sobre todo del 40% más vulnerable, de los adultos mayores, de aquellos que hayan perdido el empleo. Pero bien, esto no nos puede llevar a tener un uso menos consciente del agua, de un recurso que ya sabemos es tan escaso, pero se nos puede olvidar. Bueno, efectivamente es un problema. Hoy día enfrentamos dos pandemias. Una que viene desde hace más de 10 años y que se ha agudizado crecientemente en los últimos 3 o 4 años, que es la sequía, sequía extrema. Hay localidades de Chile que ya no tienen agua. Y por otra parte, la pandemia del coronavirus, que es la medida básica, es poder lavarse las manos la mayor cantidad de veces. Entonces hay que combinar estas dos situaciones de manera súper responsable y súper cuidadosa. O sea, que tengamos la pandemia del coronavirus no significa que podamos descuidar el cuidado del agua. El agua es escasa, el agua es difícil de producir, las empresas sanitarias que abastecen a las ciudades están haciendo su máximo esfuerzo, pero tenemos que tener conciencia que en localidades rurales, y no tan rurales, el norte de Santiago, el Tiltil, está sufriendo problemas de escasez, que significan que, por ejemplo, en localidades como Huertos Familiares, a 50 kilómetros del norte de Santiago, ya tuvieron que dejar de regar, porque los pozos no son capaces de abastecer el consumo humano y la agricultura. Entonces, mi aproximación al tema es que sin empresas que sean capaces de abastecer oportunamente, con continuidad y calidad, nuestra situación de pandemia por el coronavirus se va a agravar. Ahora, ya vamos a estar hablando al respecto si vamos a tener el suministro suficiente, pero antes, ¿cómo podemos hacerlo? Habrá el consumo per cápita. En Chile es de aproximadamente 170 litros por persona. En Europa es de 128. Hay otros países más desarrollados, hay, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos, es muchísimo más alto y sabemos que ahí hay tal vez menos conciencia. Pero, ¿cuál es el consejo entonces para todas aquellas personas que están en sus casas hoy y que necesitan tener consejos o tips para poder pensar en cómo utilizar el agua de mejor forma? Hay varias cosas que se pueden hacer, Carolina. A ver. La primera, desde lo más elemental, la gente que acostumbra a barrer las calles no con una escoba o las veredas, sino que con la manguera. Eso hay que eliminarlo. Segundo, afortunadamente el clima ya nos acompaña. En los jardines disminuir el riego al mínimo necesario. Pero también hay tips en la casa. Cuando uno se ducha, ducharse no más de tres minutos, basta y sobra. El lavado de dientes. Cuando uno se lava los dientes, cortar el agua mientras se está cepillando. Lo mismo en las manos. Cuando uno, mientras se está flotando con jabón, uno puede cortar el agua al lavar los platos. Juntar agua y lavar los platos sin que el agua corra. Son cosas que parecen ínfimas, pero una a una van ayudando a que disminuyamos el consumo, ahorremos agua, disminuyemos la cuenta también, que eso es importante, siempre es importante, pero conservemos el agua donde la necesitamos, en la cordillera. Y ahora, respecto justamente a mantener el agua en la cordillera, hay muchos embalses que ya venían con problemas, que usted bien lo dijo al principio, tenemos dos pandemias en este minuto, una de ellas la sequía. Pero entonces, ¿cómo se va a poder, o se va a poder, asegurar el suministro de agua sin cortes durante este periodo, producto de lo que está ocurriendo, y sobre todo, el mayor consumo me refiero, y sobre todo de un invierno que no se ha visto, que vaya a tener mucha lluvia? Bueno, tenemos un problema serio por delante. Efectivamente, con un invierno seco, como el que se pronostica, la situación de los embalses, la situación de la nieve en la cordillera, va a ser peligrosamente escasa. Entonces, a pesar de que las empresas sanitarias, y eso me consta, porque trabajo en ese mundo hace 30 años, las empresas sanitarias están haciendo inversiones importantes para generar respaldo, nada asegura que en el periodo verano 20-21 no vayamos a tener alguna situación de desabastecimiento, de razonamiento en distintas regiones del país. Yo espero que no, pero la verdad sea dicha es que estamos enfrentando una situación que no tenemos registro histórico, ni la sequía del 68-69, que es la que los más viejos se acuerdan, ha sido tan grave como esta. Es cosa de mirar la cordillera, la cordillera no tiene nieve, entonces hay que cuidar el agua para que el agua que está en los embalses no la gastemos innecesariamente hoy día. Ahora, es un tema que venimos hablando y hace tiempo, pero parecería que mientras uno no lo sufre en carne propia, sí, nos da pena, existe, pero no me dejo de tomar la ducha en la mañana y no me meto un poquitito antes al agua hasta que no se calienta. Por lo tanto, ¿qué es lo que falta? ¿Falta mayor empatía? ¿Falta mayor educación medioambiental? Yo creo que es lo segundo. O sea, estamos mal acostumbrados. Un dato, para que lo sepan los televidentes, solo el 27% de la población mundial tiene agua las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. El 27%, es decir, menos de 3 de cada 10 habitantes tiene agua como la tenemos nosotros en Chile, en nuestras ciudades. Entonces, estamos indudablemente mal acostumbrados a una situación que no es la normalidad del mundo. Y esa mala costumbre genera, entre otras cosas, que no tengamos el cuidado frente a un bien extraordinariamente escaso. Entonces, ¿qué tiene que mejorar? La educación para que sepamos estas cosas. La conciencia para que usemos el recurso como lo que es, un bien súper, súper, súper escaso. El agua, nosotros estamos acostumbrados a que corra por los ríos. Pero la verdad es que en el mundo eso no es lo normal. Y en Chile, desgraciadamente, por la sequía, está pasando a ser lo anormal. Entonces, si no tomamos medidas concretas, desde las autoridades, desde las políticas públicas, pero principalmente desde cada uno de nosotros, esta situación va a ser cada día más grave. A pesar de los esfuerzos que hagan las empresas sanitarias, y el día de mañana, más de alguno va a apuntar a una empresa sanitaria porque no hizo esto o lo otro. Pero si no tomamos cada uno de nosotros las acciones de cuidado, de reducción de consumo, de reutilización, la verdad es que si el año y la lluvia no nos acompañan, vamos a tener problemas complejos en el verano próximo. Bueno, usted ya lo decía, un 27%, es muy, pero muy poquito. Y con su experiencia en las sanitarias, ¿considera que el factor económico, a ver, va a haber mucha gente que no va a poder pagar su cuenta de Frenton, no es que una prórroga le vaya a solucionar la problemática que va a vivir, pero ¿el factor económico podría incidir en el abastecimiento del recurso? No debiera, y las empresas con el gobierno suscribieron un convenio en esa materia. Hoy por hoy, Carolina, hay que recordar que existe desde hace 30 años en Chile un sistema que se llama el subsidio del pago de la cuenta de agua potable. Más de 600.000 familias en Chile la cuenta de agua potable de hasta 15 metros cúbicos la paga el Estado hasta en un 85%. Las familias que pertenecen al programa Chile Solidario les pagan el 100%. Entonces, los más pobres, los más necesitados hoy día están cubiertos en sus necesidades de agua independiente de su situación económica. Claramente, la crisis económica que está gatillando la pandemia del coronavirus va a generar mayor necesidad de apoyo y en eso las empresas con el gobierno han suscrito estos convenios que permiten que no se le corte el agua a quien está moroso, que se reprogramen las deudas, pero probablemente habrá que tomar medidas de más largo plazo, profundizar el subsidio, ya que el subsidio no solo llegue a los más pobres, sino que llegue a sectores de la clase media que han perdido su trabajo y que difícilmente recuperen prontamente sus fuentes de ingreso. Entonces, hay una combinación. Ya hay cosas que se están haciendo desde hace 30 años, se han agregado nuevas cuestiones, pero tenemos que tener presente que habrá que agregar nuevas medidas respecto a otros sectores. Pero sin lugar a dudas, todos aquellos que podemos pagar, tenemos que pagar la cuenta, porque las empresas necesitan los recursos para financiar su operación, para pagar sueldos, para pagar insumos, para pagar la electricidad, para hacer que el sistema funcione. Un sistema sanitario requiere muchos recursos para que obere, y si no pagamos la cuenta, y si se aprueba un proyecto de ley destinado a que la gente no pague las cuentas, vamos a tener problemas mayores, no solo por la sequía, sino que por la falta de financiamiento. No solamente pagar la cuenta, sino que ser conscientes respecto del uso de esta. Bueno, Eduardo Saldivia, muchas gracias por esta entrevista. Buenas tardes. Encantado, Carolina. Un gusto. Tenemos que hacer una brevísima pausa, pero vamos y volvemos. Ya estamos de vuelta. No se vayan. Ya estamos de vuelta en ¿Cuál es tu huella? Y les cuento que, según los expertos, una mascarilla desechable, común y corriente, tiene una vida útil de más o menos dos horas. Después de eso, sin poder hacer nada más con ella, su destino va a ser la basura. ¿Se imaginan la cantidad de mascarillas que estamos mandando día a día a los rellenos sanitarios y los riesgos de contaminación que tiene asociado esto? Bueno, les quiero presentar alternativas que, además de protegernos del COVID-19, están cuidando el planeta de los residuos. Miren. En medio de la pandemia del coronavirus, las mascarillas se tornaron un elemento indispensable para quienes deban salir de casa. Y en un eventual retorno de las personas a sus rutinas, estos elementos de protección, que ya son escasos, obligatoriamente deberán ser usados hasta que la emergencia sanitaria esté controlada. Con el advenimiento de la nueva tecnología y de la industria que ha podido procesar en forma más rápida este tipo de equipo, hemos tenido cierta dependencia de equipos que son desechables y en este momento están faltando. La mascarilla desechable dura entre dos a cuatro horas, por lo tanto tú tienes que usar dos a tres mascarillas por día y la botas. Eso produce una contaminación importante hoy en día. Entonces podemos hacer modelos y productos que puedan ser, por ejemplo, reutilizables, lo cual es una gran ventaja en estos tiempos, ya que hay escasez de elementos. Reutilizables, por un lado, y también, por otro lado, son de materiales que son amigables con el medio ambiente. En el caso de las mascarillas, si bien las versiones lavables son accesibles a la población, la calidad de las telas usadas y una posible mala manipulación ponen en duda su efectividad. Una opción que puede ser reutilizada, pero que además contiene propiedades antipatógenas, son las mascarillas hechas de tela con hilo de cobre. Se presume que por las características del virus, el cobre inhibe la proliferación del virus. Ya hay estudios donde indican que el virus, donde menos dura, es sobre superficies con cobre. La mascarilla ahí juega un rol fundamental. No solamente porque uno puede adquirir la enfermedad, sino que también uno tiene que ser consciente que tampoco puede provocar la enfermedad en el otro. Al tener cobre y zinc, está constantemente eliminando microorganismos. A diferencia de una mascarilla desechable, que los microorganismos quedan retenidos en la mascarilla. Por eso tú tienes que después botarla. La mascarilla nuestra dura entre un mes y medio a dos meses, lo que equivale a un consumo de entre 60 a 200 mascarillas por persona en el mismo periodo. Otra efectiva medida de protección es el escudo facial. Además de alargar la vida útil de una mascarilla, este elemento protege la zona de los ojos, que esta última no cubre. Impresos con tecnología 3D, otra de las ventajas de alguno de estos escudos, es que son hechos de materiales biodegradables. Es la primera barrera mecánica que tiene el personal que la ocupa ante partículas que estén en el aire, ya que cualquier partícula que esté en el aire va a evitar que llegue a la mascarilla a través de esta mica transparente. La impresión 3D permite generar prototipos, modelos de elementos de protección personal que pueden ser de rápida implementación en el contexto actual. Hemos tenido que volver un poco atrás. Entonces, buscar elementos que sean biodegradables o reutilizables, o que se puedan lavar o desesterilizar, ha sido un objetivo para poder tener el máximo de elementos y no falten en el momento que se requieren. La materia prima que se ocupa para hacer la impresión 3D, que es un polímero que se llama PLA, que viene del ácido poliláctico del maíz. Y este material expela en la menor cantidad de partículas tóxicas al aire y a su vez se puede reciclar. Este material es un polímero de origen vegetal que tiene propiedades biodegradables o reutilizable también. Este tipo de elementos se puede desinfectar en un sistema que se llama autoclave, que es el que normalmente se utiliza en los centros de salud, donde se somete el elemento a circunstancias de temperatura fuera de lo normal. Va a variar la temperatura dependiendo del tipo de esterilización, pero gracias a esto el virus puede morir. Qué importante también la protección de los ojos con esa barrera que nos estábamos mostrando. Unis se han dado cuenta que está empezando a ser un poquito más de frío. Eso es porque el invierno está a la vuelta de la esquina, o debería ya por lo menos. Y como todos sabemos, el invierno es sinónimo generalmente de mala calidad del aire. Pero en tiempos de coronavirus, donde es necesario que estemos libres de contaminación y a la vez bien calefaccionados en nuestras casas, una iniciativa llamada Filtro Vivo busca reducir justamente al máximo la emisión de gases contaminantes de las chimeneas a leña. Miren. En el combate a la propagación del coronavirus, Chile enfrentará un inédito panorama en los próximos meses. A diferencia de las naciones del hemisferio norte, nuestro país entrará en invierno cuando se produzca el pic de atenciones médicas por COVID-19. La mala calidad del aire y las bajas temperaturas en este periodo será en el contexto perfecto para la proliferación de enfermedades respiratorias en medio de la pandemia. El problema de la contaminación atmosférica, que es por material partículado fino, que son partículas ultra finas, que entran directamente al sistema respiratorio del ser humano y también está comprobado por estudios que una exposición prolongada a contaminación atmosférica, que es lo que pasa en Chile, implica debilitar el sistema inmune y, como ya dijimos, una mayor proliferación de estas enfermedades y una mayor propensión a adquirir enfermedades infecciosas virales. En invierno la ventilación es baja y la producción de contaminantes es muy alta. Entonces, hay un tema de salud pública más que ninguna otra cosa que es lo que tienes que resolver. El uso de la leña causa este material, estas partículas ultra finas, causa problemas de contaminación a nivel global y también problemas de contaminación intramuros, intradomiciliaria. Hay que entender que la leña está vinculada a costumbres por largo tiempo utilizadas en las zonas del centro sur del país, es un combustible barato y que muchas veces se vende sin fijarse, por ejemplo, que sea leña húmeda o leña seca. La leña húmeda es muy perjudicial respecto al tema de la contaminación atmosférica. Si la leña es realmente menos de 24% de humedad, va a funcionar perfectamente. Si es más, cualquier cosa va a contaminar. Si es más deshumedad, la leña va a contaminar sí o sí. Teniendo en cuenta que la calefacción a leña es uno de los principales contaminantes del aire en los centros urbanos, una iniciativa creada por chilenos podría ser una solución sustentable para reducir el impacto de las chimeneas. Y nuestro sistema lo que ofrece es justamente mantener la leña como combustible base y mitigar justamente lo que esos sistemas no son capaces de mitigar en su quema, bajando el contaminante real de la atmósfera. La leña es muy barata, es muy difícil para una familia de ingresos medios y bajos calefaccionarse con otra cosa que no sea leña. Lo que resuelve este sistema limpia el material particulado el humo de la leña lo convierte en un humo limpio. El sistema lo que hace es mitigar hasta un 90% las emisiones del contaminante por las combustiones de leña. El filtro es el principio de la naturaleza, es un ecosistema en miniatura. En el fondo tomamos el humo y lo hacemos pasar a través de un suelo que tiene una permeabilidad que permite que pase porque por la tierra no podrías hacerlo. Haces pasar el humo a través del suelo. El suelo atrapa el material particulado y las bacterias que hay en ese suelo lo convierten en humus. El trato donde están las plantas es el que es el encargado de filtrar el contaminante que es emitido por los calefactores. Por lo tanto, es efectivo en la mejora de la atmósfera respirable para los lugares y para las ciudades. ¡Qué interesante iniciativa! Bueno, ya más que sabemos lo importante que es la buena calidad del aire, sobre todo en épocas de coronavirus. ¿Tienen ustedes más ideas que podemos seguir compartiendo? Bueno, justamente háganla con el hashtag cuarentena responsable. La idea es que entre todos cuidemos y también cuidemos el medio ambiente. Si nos acaba el tiempo, muchísimas gracias por la sintonía y nos esperamos la próxima semana para preguntarles ¿Cuál es tu huella? ¡Chau!